La mejor subasta es donde tú puedas adquirir el mejor precio por tu auto y donde puedas hacer la mejor inspección. Que sepas de pe a pa todo lo que tiene el vehículo. Y nosotros aquí te damos la oportunidad de venir entre semana. Como te lo repito, se me hace que la dirección va a aparecer en pantalla. La dirección es el 18738 de la calle Quinta en Bloomington, California. Es importante que te des el tiempo entre semana de venir, traerte a tu amigo el Tuercas. Tráete un scanner, inviértele 30, 40 dólares. Los venden en el AutoZone, en el O'Reilly, en la Walmart. Escanea los carros, kick the tires, dice por ahí. Chécales el aceite, es importante que veas por abajo del vehículo para ver si tiene algún tipo de liqueo. Chécale el tapón del aceite, el tapón del rayador. Chécale las millas y luego te metes al Facebook Market para ver qué precio es el que anda en el mercado. Recuerda que el propósito de una subasta es para que te ahorres mil, dos mil, tres mil dólares. Hay muchos inversionistas que vienen a la subasta para poder hacer un dólar adicional, ¿verdad? Vienen e invierten mil, dos mil, tres mil en un buen carrito, echan mano ellos y luego lo ponen en la calle, en el Facebook Market, en el OfferUp. Y de eso se trata, ¿verdad?